American Foxhound El perro de caza de zorros americano, más conocido como Foxhound americano, es una raza de perro muy cercana al Foxhound inglés. Son sabuesos, perros que se guían por el olfato para cazar zorros. Podemos diferenciarlo por las extremidades, notablemente más largas y finas, en los individuos de origen estadounidense, o por el lomo ligeramente arqueado. Su tamaño de adulto es entre 53 a 64 centímetros de alto, y es de carácter sociable, leal y afectuoso, lo que ha fomentado cada vez más la tenencia de estos perros en hogares como animal de compañía.